Esta mañana muy tempranito salí del pueblo con el latigo y como entonces la aurora venía yo la recibía cantando como un pajarito. Esta mañana muy tempranito por los carriles de los rastrocos soy la hormiguita de los despobos y como tienen muy fuertes ojos de espina verdes de los malos. Ay, 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 que trabajo nos manda el Señor levantarse y volverse a agachar. ¡Echale piedras al jarrón, que se cae pata! ¡Viento de los cojones! ¡Dale, venga las letras, que brillen! ¿Qué desviudas hay en este pueblo? Las mujeres de aquí viven más que los hombres, menos la pobre mamá. Mamá tuvo suerte. Raimunda, por Dios, no digas eso. Mamá murió abrazada a papá, que era lo que más quería en el mundo. Morir en un incendio. Yo no creo que haya muerte peor. Estaban dormidos. Ellos ni se enteraron. De todos modos. ¿Qué cosas se te ocurren, Raimunda? Hola, Agustina. Hasta luego, Agustina. Buenos días, Manola. Buenos días. ¿Vas a meter algo mal, mamá? Ya lo cojo yo. Ay, qué alegría más grande. ¡Pero bueno! ¡Uy! ¿Esta es la Paula? Claro. ¡Pero si está echada una mociquilla! ¡Dale un beso! No lo puedo ocultar, has sacado los mismos ojos de tu padre. ¿Cómo estás? Regularcilla, no estoy buena. No digas eso. ¿Qué venía a dar una vuelta a mi tumba? Con este airazo no hay manera de tener la lucha. La tienes muy hermosa. Que me da como para cuidarla. Muchos días me vengo sola, me siento aquí y se me pasan las horas muertas. Nosotras no, vamos, que hay que ir a ver a la tía Paula. Oye, pasaros después a verme. ¡Claro! Oye, ¿y Paco? Bien, en Madrid se ha quedado, trabajando. ¡Suscríbete al canal!